Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les voy a enseñar a como Tensar la cadena de su motocicleta Así que vamos a comenzar Pues como podrán ver Mi motocicleta ya tiene La cadena desajustada Ya tiene bastante juego aquí Entonces es hora de ajustarla Para comenzar el ajuste Debemos aflojar la tuerca que Sostiene la llanta Que es la que está del lado derecho de la motocicleta Como les decía Esta tuerca es la que hay que aflojar Y pues yo ya la había aflojado previamente Esta es la que sostiene la rueda Hay que aflojarla Cuando la vayamos a poner otra vez Hay que apretarla super bien Porque si no se nos puede salir la rueda En fin Ya ven que aquí gira todo el tornillo Pues aquí es donde Se sostiene con una llave La La tuerca del lado izquierdo De la motocicleta Pero en fin La toma Esta toma es para que vean Que esta es la tuerca Que tienen que aflojar Esta es Como les decía Con estas sostienes aquí Que no se mueva Con estas flojas Unas seis vueltas Seis vueltas que le demos Está bien Y si podrán ver No sé si se alcanza a apreciar Creo que sí Aquí Tiene unas muescas Aquí el tornillo también tiene una muesca Aquí Esta Tiene esta muesca Y aquí tiene unas rayitas Entonces este tornillo tiene que coincidir con las rayitas Dependiendo de la tensión de tu cadena también Al otro lado de la motocicleta también Está lo mismo Este tornillo Esta pieza de aquí con su muesca Y a su vez las mismas rayas Entonces debemos de hacer que coincidan Esta Esta muesca de aquí con la raya de acá O la raya en la que creamos que ya está Ajustada nuestra cadena Y a su vez del otro lado También tenemos que hacer que Que en la misma raya Se ajuste esta muesca Y queden en la misma rayita las dos Y así quedará ajustada la cadena Entonces vamos a ajustar con esta tuerca Que está aquí Hasta que veamos que acá la muesca se va poniendo en su lugar Y hay que ir viendo en qué muesca Ya creemos que está tensionada la cadena Y la seguimos tensando No es tanto No estaba floja tanto Entonces con una apretadita ya tiene Ahí está La motocicleta cuando ya tiene un correcto ajuste de cadena Debe tener aquí un juego de entre 2.5 centímetros a 3 centímetros Entonces Pues también podemos Calcular Y yo creo que es ahí 2.5 a 3 centímetros Esto la verdad es algo muy fácil Pero hay gente que Que tampoco lo sabe hacer Y además Si la tensas de más Puedes requebrar tu cadena La puedes romper Y pues no queremos eso ¿Verdad? Queremos que la cadena esté funcionando Correctamente Una vez que hicimos coincidir las muescas de aquí De este lado Como las del otro lado de la motocicleta Pues ya Procedemos a apretar aquí Y posteriormente Vamos a apretar La llanta Así que vamos a hacerlo Esta recuerden apretarla muy fuerte Porque si no se les va a salir Y una vez que ya apretamos la tuerca Del lado derecho de la motocicleta Para que ya no se mueva la rueda Y ya apretamos Los tensores de la cadena Pues básicamente Ya es todo lo que hay que hacer La moto ya La moto La cadena Ya no tiene el mismo juego Que tenía antes Tiene alrededor de Un juego de 2.5 centímetros Como pueden ver Sigue floja Pero este Pero está en En una tensión correcta Ya no está tan floja Como cuando estaba Cuando la empezamos a hacer Y ahorita ya está Ya está lista Así que si te sirvió el video Pues te invito a que te suscribas Al canal Si conoces a alguien Que tiene que ajustarle su cadena Mándale este video Para que la ajuste correctamente Y pues nos vemos La próxima Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!